Bueno, ustedes saben que yo soy amante de las cervezas colaborativas y hoy me acaba de llegar un pack que hicieron unos grandes amigos, por un lado la gente de Bárbaros y por el otro la gente de Bicla, que se juntaron e hicieron un pack de 5 cervezas colaborativas. La primera cerveza con la que vamos a empezar es con una Berliner Weiss. Es una cerveza de origen alemán y fue denominada por las tropas de Napoleón como la Champaña del Norte. Es una cerveza ácida, vean ese color, es una cerveza que debe ser bastante carbonatada, es una cerveza pálida, normalmente tiene una adición muy fuerte, muy grande de trigo, siempre baja en alcohol y muy baja en amargor casi nulo. Es una cerveza para poder tomar y tomar mucho. La segunda cerveza de esta gran colaboración es una Gozé, igual que la anterior, es un estilo de origen alemán, originaria de la ciudad de Gotla y la particularidad es que primero es ácida igual que la anterior, también tiene trigo, pero a esta le adicionan sal y semillas de coleando. Es una cerveza que también debe ser ácida, pero sobre todo se notan los sabores salados en la boca. Tiene un moderado sabor a malta como a mazapán. Uff, qué buena cerveza. La tercera cerveza de la noche y ya empezamos a entrar en terreno conocido. Huele a lúpulo desde que abrí la lata. Miren el color, ya es mucho más oscura. Una cerveza supremamente amarga, 7% de alcohol y con todas las características fuertes de esas hipas americanas bien hechas. Es robusta y todo el balance se inclina completamente a los lúpulos. Algunos sabores frutales, me siento por ahí, pero un amargor espectacular. Muy buena hipa. La cuarta cerveza de esta tanda colaborativa. Y vamos con uno de mis estilos favoritos. Una New England IPA. Una neipa. Es un estilo originario de la zona de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Es una cerveza de la que he hablado muchísimo en mi canal, por lo que les digo. Es una cerveza de un estilo que me encanta. Muy tomable, muy rico. Es una cerveza turbia, parece un jugo de frutas. Y esta en especial solamente utiliza un tipo de lúpulo, que es el lúpulo bravo. De origen, obviamente, americano. Es una cerveza frutal, amarga, no es tan gasificada como se pueden dar cuenta. No tiene tanta espuma como tenían los otros. Y la última para cerrar con broche de oro, una Black IPA. Obviamente, como su nombre lo dice, es una IPA negra. Es una cerveza de 7.3 grados de alcohol, donde en aroma y sabor lo que predomina son los lúpulos americanos y todas estas características frutales y amargas fuertes. Pero, con la diferencia de que tiene un color oscuro, negro completamente, que viene de las maltas oscuras que se utilizan en su elaboración. Pero, aunque se sienten estas maltas en boca, no debe predominar el sabor tostado de las cervezas negras. Perfecto para cerrar con broche de oro. Bueno, y ya para terminar, solo me queda felicitar y darles un enorme abrazo a mis parceros de Bicle y de Bárbaros. Si todavía quedan packs, que creo que ya no hay, pruebenlos y ya. Salud.